Navidad 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 La Navidad ya esta aquí La Navidad ha llegado Nuevamente La Navidad Porque Diciembre es la fecha Que todo el mundo espera Para llenarse de felicidad Navidad 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 Sobre Navidad Selena Y esos corazones que se encuentran ausentes Esperamos que este año Dios los colme de felicidad De amor, paz y tranquilidad Navidad, 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 Navidad Navidad, 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 Navidad El gusto que yo traigo, que mi amor regresó Para juntos los dos celebrar Con un brindis y un beso Y esperando la hora Para el año nuevo gozar Navidad, Navidad, Navidad Navidad, 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 Navidad Ya se miran los niños quebrando sus piñatas Muy bonita reunión familiar Y todita la gente haciendo sus posadas Porque el año Dios va a iluminar Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad Feliz Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad